La Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, trabaja en proyecto doctoral interinstitucional, es decir, desarrollado en vinculación con las universidades de Juárez del Estado de Durango y la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán. Con un proyecto doctoral interinstitucional muy innovador en el sentido de que es un doctorado de corte profesionalizante. Dicho proyecto es innovador por el fortalecimiento profesionalizante, que consiste en tres importantes vertientes, gestión, estudio económico y sustentabilidad. Es un programa que maneja tres vertientes muy importantes, que es la vertiente de la gestión, que es lo que tiene que ver todo el aspecto administrativo de las organizaciones. También la segunda vertiente son los estudios económicos y otra tercera vertiente muy, muy importante, que es la sustentabilidad de las organizaciones. Además, pretende ser el primer programa reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Según tenemos idea y datos, sería uno de los primeros programas a nivel nacional de corte profesionalizante, autorizado o reconocido por el CONACYT. Fortaleciendo el impacto económico y el desarrollo social. Esas tres líneas del conocimiento se van a desarrollar en este programa doctoral y se pretende que también sea un programa que impacte de manera importante lo que es la economía y el desarrollo social de las tres regiones, que es Durango, Sur de Sinaloa y el Estado de Nayarit. De esta forma, se consolida la mejora profesional que cuenta el Área de Contaduría y Administración WAN. Bueno, pues que con esto prácticamente en términos de un año, la unidad académica está creando o está participando en dos nuevos programas que son una oferta educativa muy pertinente y que pretendemos que impacte de manera favorable en nuestra sociedad. Informó para Nuestro Tiempo, Luis Rogelio Romero Betancourt.